En el trontero que se han obtenido los resultados de las votaciones y por lo tanto este en el horario congreso del Estado elige a Adán Hebreo Eslández como ganador en la categoría de reconocimiento al médico y policial en la categoría de reconocimiento a la heroicidad policial el ganador es Roberto Carlos Rivera Chacón y el premio en la categoría de reconocimiento al trabajo de investigación en materia de seguridad pública el equipo 14 de mayo de 2017 Se instruye la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos para que elabore la minuta de decreto correspondiente y medida